Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de la guía del DLC del Bloodborne, los viejos cazadores, donde vamos a explicar cómo acceder al DLC y cómo jugar la zona de la pesadilla del cazador. En este juego tendremos que explorar un mundo de pesadilla donde los viejos cazadores están atrapados. Primero os explicaré cómo acceder a la nueva zona de la expansión del Bloodborne y qué niveles os recomiendo para jugarla. Luego jugaremos la primera zona del DLC, la pesadilla del cazador, una zona poblada de cazadores y bestias, los cuales nos pondrán las cosas muy difíciles. Os explicaré los trucos para derrotar a estos enemigos y sobrevivir a las trampas y cómo conseguir las nuevas armas y objetos que hay en la zona. Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de la guía del DLC de los viejos cazadores de Bloodborne, donde lo primero que voy a explicar es cómo jugar el DLC. Fijaros que acabo de coger un objeto que es el ojo de un cazador borracho de sangre que convoca a los cazadores a ir a la pesadilla del cazador, que es la primera zona del DLC. Y más adelante pues tenemos otro objeto en las escaleras que podéis ver, vamos a ver este objeto que es la llave para poder jugar el DLC. Ojo de un cazador borracho de sangre, su pupila está colapsada y se ha convertido en puré, será el del inicio de la infección de las bestias. Bueno, en fin, ahí nos hablan de cositas del lore y vamos a jugar el DLC de qué manera. Este objeto nos ha salido después de matar a la vicaria Melia, que es el boss de la catedral de Jharnam. Se le puede matar muy rápido, pero no es recomendable venir a esta zona muy muy rápida. Pues muy bien, matamos a la vicaria Melia, cogemos este ojo del cazador como habéis visto en el refugio del cazador y acto seguido venimos aquí a coger este atuendo de cazador. Nos hemos teletransportado a la capilla de Odeon en el distrito de la catedral y ya veis que ya nos ha cogido esta amígdala, que es uno de los bosses y dioses de Jharnam. Nos ha cogido y aparece esta cinemática que nos va a transportar al DLC de Bloodborne. Recordemos que este monstruo con forma de araña ya nos transportó previamente a otras pesadillas, así que se ve que este dios tiene esa facultad de transportarnos a mundos de pesadilla. Y vamos a acceder al DLC que no se me olvide comentaros el nivel recomendado para jugar este DLC que es de 80 a 100 y me vais a ver jugarlo en principio con un nivel 26 build de fuerza vitalidad y aguante y vais a ver que de esta manera es casi imposible hacerlo, salvo que seas un coreano pues no recomiendo hacerlo. Os recomiendo jugar el DLC si queréis jugarlo y que os cueste pues con nivel 80 y si no queréis sufrir mucho pues coged un nivel 100 para jugar este DLC que va a ser un nivel con el que os habréis llegado al final del juego. Bueno aquí hay un atajo a la lámpara pero recapitulando el tema de los niveles, se recomienda para jugar este DLC un personaje con el cual estemos al final del juego si lo estamos jugando la primera partida. Yo finalmente lo voy a jugar, aquí vais a ver un poquito del gameplay con nivel 26, luego voy a subir a nivel 40 y más tarde a nivel 55, yo lo voy a jugar con nivel 55-60 pero es muy difícil de esta manera, es mucho mejor ir con nivel 80 y este nivel donde lo conseguimos más o menos pues al final del juego después de habernos matado a la mayoría de los bosses tendremos este nivel. Bien aquí nos encontramos con el primer cazador que yo la primera vez que llegué a este hombre, fijaros lo que le quito una broma, soy nivel 26 o sea tengo un DPS bajísimo, el arma más 3 si no me equivoco y realmente pronto voy a cambiar a un nivel superior ya que si no las zonas hacen muy difíciles y los bosses imposibles, porque los bosses son mucho más difíciles que las zonas. ¿Cuál es la estrategia para matar a estos cazadores? Pues los cazadores, yo os voy a comentar varias estrategias que uso, es difícil saber su set de movimientos ya que atacan sin parar y hay varias estrategias. Una es por ejemplo con el hacha del cazador extendida esperar a que se acerque y pulsar el botón R2 con el cual hacemos ese golpe en giro que lanza a los enemigos con poca estabilidad volando. Esto es útil, lo único que este tipo de cazador tiene muchos ataques con bastante rango así que nos golpea antes de que consigamos engancharle ese golpe. No obstante ese golpe suele valer con muchísimos cazadores, ya que en este DLC vamos a encontrar los muchísimos cazadores y a diferencia del juego original van a seguir saliendo y nos van a seguir tocando la huevada. Segunda estrategia, pues hacerles contraataques. A los cazadores que veáis que os atacan con armas muy rápidas, pues les hacéis un contraataque con vuestro arma de fuego y acto seguido les hacéis un crítico. Esto es súper útil. Tercera estrategia, atacarles sin parar para desestabilizarles a segundo o tercer golpe. Bueno aquí he cogido un objeto, gorra de viejo cazador. Las armaduras en el Bloodborne os recuerdo que son todas parecidas, algunas nos protegen más contra los ataques físicos, otras contra los ataques de fuego, otra contra los ataques mágicos, pero en global nos protegen parecido. Entonces son situacionales y podemos usar tranquilamente la armadura del cazador o una armadura que nos guste mucho y que no sea muy mala y luego ya si llegamos contra un boss el cual es muy complicado de destruir con cierta build, pues en ese momento sí que es recomendable, pues si nos hace mucho daño mágico, pues cambiar a otro tipo de armadura. Bueno aquí he subido a mi personaje a nivel 39, evidentemente lo he recortado el vídeo ya que no quiero que dure siete horas y no obstante os recomiendo para jugar esta zona en modo difícil ser nivel 55 que es con quien voy a jugar el primer boss. Vais a ver cómo mato estos cazadores ya más fácilmente, tengo más vida, más estamina y voy a usar la técnica del parry, aunque también podría usar la táctica de golpearle sin parar y del hacha extendida. Curiosamente golpear sin parar es muchas veces muy muy útil y no hace falta tanta técnica para matar a los enemigos. También comentaros que la puerta que habéis visto al principio después del primer cazador es un atajo y que la abriremos en esta en este gameplay, bueno ya veis que me cuestan bastante estos enemigos, son durillos pero luego les pillas el truco y tampoco hace falta hacerle estatos contra ataques, simplemente con atacarles con el botón de golpe fuerte pues ya sirve. Por cierto en este gameplay y en el siguiente vais a ver cómo conseguir las armas de estos cazadores, ya que me he mirado cómo se consiguen prácticamente todas de la zona y creo que no me dejado ninguna. Es curioso porque hay muchas que están bastante escondidas, así que atentos. Bien aquí hay un montón de bestias y estas bestias curiosamente son objetivo de los cazadores, los cazadores atacan a las bestias, fijaros el cazador que ha salido por detrás, un cazador con chistera y con un martillo de fuego que vais a ver que es un arma muy curiosa que la podemos cargar de fuego y es un arma muy muy peculiar. Fijaros que zambombazo le ha pegado a las bestias y que podemos hacer cuando nos enfrentamos a todos estos enemigos, pues podemos esperar a que los cazadores maten a las bestias o también aprovechar para darle algún golpe a los cazadores, ya que los cazadores son mucho más difíciles que las bestias. Lo único que ya habéis visto es que cuando le he provocado al cazador pues ya viene a por mí, pero hay otro que se está encargando de las bestias, así que de esta forma voy a conseguir acabar con uno sin tener que enfrentarme a los dos a la vez, lo cual sería bastante complicado. Fijaros como los cazadores portan antorchas, ¿Por qué es esto? Porque las bestias tienen mucha debilidad al fuego y tienen miedo al fuego y si llevamos una antorcha en la mano pues vais a ver cómo las bestias van a huir de nosotros y si usamos un arma encantada con fuego pues va a ser esto muy muy útil. Bien, pues aquí está el segundo cazador que este ya va armado con esa especie de sierra látigo y el que hemos matado iba con un martillazo de fuego. Ya os digo que todas estas armas se pueden conseguir en el DLC y se han incluido un montón de ellas en el mismo. También que os voy a comentar que esta primera zona la he dividido en dos partes, iba a traerosla en un solo vídeo pero hubiera sido un vídeo de una hora de duración y he preferido traerosla en dos capítulos de media hora. Ya el tercer capítulo será el enfrentamiento contra el primer boss. Estas zonas, ya os digo que van a ser una hora de gameplay encontrando todos sus secretos, si no sabemos el recorrido y hemos abierto los atajos nos las haremos en cinco minutos, así que no os asustéis. Así que sabiendo jugar, las vais a hacer muy rápido, no va a haber que enfrentarse a todos los enemigos, la táctica del maratón que consiste en evitar a los enemigos va a ser muy útil y si veis que hay ciertos objetos que no recojo pues va a ser porque simplemente tenían viales de sangre u otros objetos o ecos frenéticos o ya sabéis y he hecho un montaje y me los he dejado atrás. No obstante pues simplemente vosotros en nuestra partida recogedlo todos, atento a la trampa que me he comido una ametralladora que se ha disparado ahí detrás al pisar el interruptor y ya os digo que va a haber bastantes trampas que nos van a matar al instante. Y vais a ver que va a haber muchos cortes en estos vídeos, ya que he hecho muchos montajes tanto para descubrir todas las zonas secretas, como las zonas que se me habían pasado, cuando moría muchas veces una zona lo recortaba, así que bien, ahí al fondo hay unos objetos, pero bueno, si veis que a veces hay objetos y luego desaparecen y no los he cogido, pues simplemente que he hecho un montaje. Qué más deciros que esta pesadilla nos recuerda al distrito de Yharnam, es muy curioso ya que este mundo de pesadilla emula o es muy parecido al mundo a mundos que hemos jugado ya, la aventura principal, pero con formas retorcidas, formas absurdas, un mundo de pesadilla ya os digo muy extraño y va a ser muy curioso porque vamos a visitar todas las zonas que visitamos en el juego anteriormente, pero como si estuvieran creadas por la mente de un loco, por algo se llama pesadilla del cazador, entonces esta zona de pesadilla del cazador pues va a ser básicamente la zona de Yharnam en forma de pesadilla. Más adelante accederemos a otras zonas de pesadilla diferentes. Bueno aquí aparece otro cazador, este ya tiene otra build, es el tercer tipo de cazador, va armado con una cuchilla que más adelante la podremos coger en esta misma zona y como veis es un arma muy muy rápida, un arma muy apropiada para bits de destreza y que yo no la voy a usar porque voy con build de fuerza. A mí me encanta el hacha del cazador, es un arma que os recomiendo para mí de las mejores del juego, tiene mucho daño, la única debilidad es que no es súper rápida en su modo corto, pero a cambio tiene un set de movimiento súper variado, el golpe fuerte que lanza a los enemigos con poca estabilidad al infierno, el lanza volando y me parece un arma súper buena y que os recomiendo y por eso la voy a utilizar. Por aquí se accede a la palanca que abre la puerta que hemos visto anteriormente, vais a ver que voy a ir cogiendo distintos sets, hay aquí distintos sets de armadura, fijaros en las estadísticas de los mismos que todos son parecidos, aquí no hay una armadura de Havel, una armadura súper pesada, bueno aquí estoy haciendo el tontino, muero por el canto de un duro, me he quedado aquí atascado con estos cuervos, pues resulta que todas las armaduras son parecidas y por tanto simplemente hay que usar las armaduras que más nos gusten, si nos van los fashion shows, si queremos vestir a la moda, si estéis hartos de esta armadura del cazador, ya que aunque es válida para pasarnos todo el juego pues al final uno se puede cansar de usar siempre la misma armadura y también tenéis la opción de poneros armaduras pues que tengan mucha resistencia contra el veneno o contra el poder arcano y de esta manera pues no sean útiles contra ciertas zonas, pues imaginaros zonas en las que nos ataquen mucha gente con ataques arcanos o que nos ataquen con veneno, generalmente estos suelen ser ciertos tipos de bosses donde nos quedamos atascados y los cuales es bueno cambiar de armadura, pero bueno de normal pues podemos usar la armadura de siempre y ya está, habéis visto que hemos vuelto otra vez al principio, hemos abierto ese atajo, ahora ya podremos ir por el atajo a nuevas zonas y ya está. Os recomiendo que los cazadores paséis de ellos ya que son bastante duros y salvo que os bloqueen un camino, lo mejor es pasar de ellos ya que vais a perder muchísimos viales de sangre y aparte salvo algunos de ellos no nos van a dar nada, entonces ese es mi consejo, podéis pasar de ellos tranquilamente y no va a haber ningún problema, estos perros por cierto son bastante agresivos, son bastante complicados y aquí ya veis que estoy dando un poco vueltas porque aquí pues ya había venido anteriormente y haya salido ese cazador, que bueno pues le pegamos por la espalda, algunos cazadores ya os digo que como hay varias zonas de montaje pues serán repetidos, ya los habré matado dos veces, pero bueno así os queda claro todos los objetos que hay en la zona donde se consiguen las distintas armas del juego y cómo se pueden matar a los cazadores, también hay bastantes secretos, yo os digo que es una zona que nos podemos pasar en cinco minutos pero que curiosamente si recorremos todo pues nos sale un gameplay de una hora como vais a ver en esta partida y bueno pues aquí ya veis que esto parece el acceso a la gran catedral de Yharnam y bueno en forma pesadilla, nos están atacando con un rifle y vamos a curarnos y estos enemigos con rifle pues no van a ser muy complicados, va a haber distintos objetos en la zona, viales de sangre, cócteles molotov, ecos de sangre para subir a nuestro personaje y estos enemigos que llevan rifle y luego ese arma curva pues son muy muy fáciles, simplemente hay que apartarse y cuando nos disparen con el rifle pues esquivamos hacia adelante y les damos un buen combo de movimientos ya que tienen poca estabilidad y ya está. Ya veis que se nota mucho que mi nivel es ya 40, que tengo el arma más 6 y la verdad es que esto ayuda mucho mucho, pero realmente esta zona os recomiendo como mínimo si queréis pasarlo mal pues que vengáis con nivel 60. Bueno aquí estaría el atajo, aquí hay unas bestias que parece ser que están entretenidas y si usamos una antorcha pues van a huir de nosotros, ya veis que los viejos cazadores pues ya sabían esto y por eso muchos de ellos les veis usando antorchas en vez de armas de fuego, pues por ahí se vuelve al atajo, al mini atajo porque tampoco es tan difícil ir por el otro lado y abriríamos la puerta. Y por aquí vamos a encontrar algún objeto interesante, ya os digo, viales de sangre, pero vais a ver que por aquí hay un arma de cazador, creo que en esta zona hay cinco armas de cazador y vais a ver cómo conseguirlas todas. Bueno aquí esta bestia está despistada y nos la cargamos, perfecto amigos, perfecto pues aquí hay bastantes bestias y lo suyo es cargárselo, pero atentos que al fondo sale el amigo del martillo, el amigo de las bestias que bueno tiene un arma muy muy curiosa, la he probado, bueno he probado prácticamente todas las armas del cazador y este arma sólo tiene una forma de usarse, el modo corto y si usamos el modo de cambiar de arma de corto a largo lo que va a hacer va a ser encantar el arma con fuego y pegar pepinazos como este con el que me ha arrasado, así que esta va a ser la mecánica de este arma. Aquí estamos otra vez después de la paliza que nos ha dado ese cazador armado con un martillaco y hemos vuelto para recoger ese objeto que nos falta ahí, ya que se trata de una de las armas del DLC. Vais a ver que se pueden coger todas las armas que portan los cazadores, las podemos coger para usar nosotros y ahora os voy a enseñar en qué consiste este cortador de bestias que os recuerdo que era el arma que portaban los dos primeros cazadores que salen en el juego. No va a ser un arma que voy a usar, yo voy a seguir usando el axe del cazador ya que la tengo subida y ya que este cortador de bestias pues tiene mucho rango, pero su velocidad no me acaba de convencer. Este tipo de armas pues veo que le van a añadir mucha diversión al pvp, ya que de todas formas pues para pasarte el juego, pues salvo que te guste muchísimo el juego, pues a mí no sé, suelo coger una o dos armas, esas las subo y ya está, porque hay que también farmear los materiales para subir las armas. Pero bueno, sin más, ya veis que este arma es un arma tosca y bueno, pues podéis probar su set de movimientos y he visto que en youtube pues ha habido ya gente que ha colgado todo el juego y todos los sets de movimientos de las armas, así que os recomiendo que lo miréis ahí. Yo en mi partida de este juego me he subido varias armas aunque no las he usado mucho, una es la famosa cortador de pizza que veremos más adelante que es una sierra giratoria y otra es ese martillo de fuego que habéis visto, ambas son armas que escalan muy bien con la fuerza, pero me sigue gustando más el hacha del cazador. Atentos aquí porque veis hay una trampa Indiana Jones que nos va a venir muy bien para matar a todas estas bestias y vamos a llegar aquí a una zona muy muy importante, ahí hemos conseguido gemas sangrientas, se puede conseguir muchas gemas en esta en este DLC y son gemas parecidas a las que obtenemos al final del juego, lo cual nos resulta orientativo de que hay que venir con bastante nivel a esta zona. También nos empezarán a dar materiales de mejora de armas pues bastante altos para subir a las armas mínimo a más 8 o a más 9. Muy bien aquí veis que nos siguen dando más atuendos de viejos cazadores, este tiene mejor resistencia mágica y mejor resistencia al fuego, pero peor resistencias físicas que los que usamos. Al final las resistencias son muy parecidas, entonces usad la armadura que más os guste y ya está. Bueno, nos aproximamos a la puerta de esta catedral donde vemos que hay un par de cazadores que se abren las puertas y a ver qué ocurre aquí... oh my god sale, hay un titán armado con un hacho, un ejecutor que ya veis que es un cabuto total, fijaros cómo golpea y mata a los cazadores sin ningún problema, yo le golpeo aquí por la espalda y más vale que salgamos corriendo ya que estos enemigos son muy muy duros, sobre todo si venís con poco nivel como es mi caso, si venís con nivel 80 pues podréis matarlo. Y fijaros cómo estamos aquí en la zona de la catedral y hay aquí una bestia clérigo tumbada desde luego que es una cosa muy muy extraña y cogemos aquí el colgante de ojo que se trata de una llave muy importante que nos va a abrir el camino a medida que avancemos en el DLT, así que hay que cogerla sí o sí porque si no llegaremos un ascensor que no podremos activar. Colgante de ojo que abre el altar de cirugía, en el sueño cazador hay dos catedrales, una está pasado el río de sangre y la otra contiene el pabellón de investigación privado de la iglesia de la sanación, que es la segunda zona del DLT. Sólo los miembros elegidos de la iglesia de la sanación o los que tengan esta llave podrán acceder a esa zona. En resumen tenemos que tener esta llave, este enemigo todavía no sé si nos vamos a enfrentar a él más tarde, pero aquí no nos vamos a enfrentar a él y ya con esa llave os recuerda esta catedral, es la catedral donde nos enfrentamos con la vicaria Amelia, pero en forma de pesadilla. Perfecto, pues muy importante que cojáis esa llave, si os cuesta mucho este enemigo, yo no lo he matado en mi gameplay, simplemente pasáis de él corriendo y ya está. Lo que nos va a dar va a ser muchísimos viales de sangre, pero es muy probable que nos quite más viales de sangre de los que nos dé, aparte fijaros que tiene su arma encantada, esto es un detalle muy muy importante, cuando encanta su arma hace un increíble daño y es muy agresivo, bueno es agresivo de todas formas. Podemos interrumpir el encantamiento de arma, pero fijaros como me ha matado de un solo golpe, que cabutonazo me has matado y bueno voy a pasar de ti porque es mejor pasar de ti. Si queremos matarlo lo mejor es no dejarle que se encante el arma y ya veis como antes de ir a esta catedral, pues a mano derecha encontramos esta gruta, que es por donde hay que continuar y donde hay que seguir. El camino es por aquí, aunque no os olvidéis de coger esa llave que os he dicho, ya que la necesitaremos más adelante. Bueno aquí nos reciben con metralletas y lo que hay que hacer simplemente es ir rodando, estas metralletas quitan mucho, pero bueno nos pueden pegar un par de golpes, pues simplemente vamos rodando y cubriéndonos por los obstáculos y es una zona bastante fácil de esquivar. Bueno y aquí estaba muy pesativo porque la primera vez que me llegaba, pero simplemente ir dando volatines, rodar y esquivaréis fácilmente estos disparos de metralleta. Pues perfecto amigos, ya nos hemos pasado la zona inicial, que la verdad es que me ha parecido bastante bastante dura y esta zona pues va a ser pues del estilo, aunque como estamos ya acostumbrados pues no va a costar mucho, va a tener ciertas trampas mortales, que vais a ver que es muy fácil que nos maten, pero bueno aquí no hace falta que lo peséis tanto, ya os digo que esta era mi primera partida, por eso estaba tan pensativo, simplemente rodar y ya está, no hace falta que esperéis un timing perfecto, rodar y podéis destruir las ametralladoras rodando y ya está. Y este enemigo pues no es muy peligroso, la verdad, este no es un cazador sino es un paisano, así que le matéis fácilmente, no os pongáis delante las ametralladoras como he hecho yo, destruidla rodando y ya está. Perfecto, menos mal que estas ametralladoras no les ha dado por rodar, atentos aquí a la derecha que hay otra ametralladora, esa si nos pega de cerca nos puede matar, es muy muy peligrosa, así que la segunda ametralladora esta de la derecha sí que es peligrosa, que ahora no sé por qué no dispara, pero bueno continuamos la aventura y nos vamos a encontrar con unos nuevos enemigos, unos paisanos que nos van a lanzar estos de aquí unos cócteles molotov retardados, sí, sí, no van a ser cócteles molotov normales, sino que van a tener cierto retraso en su activación y ya está. El que es peligroso es el cazador de atrás, estos enemigos son unos bromas, podría haberlos matado rápidamente y ahora se me van a acumular todos, pero también deciros que este enemigo con el martillazo como su arma es muy muy lenta, pues lo suyo es golpearle con el golpe fuerte ya que él se va a comer nuestros golpes, aparte vamos a tener nuestro efecto de recuperación de energía que va a hacer que nos va a quitar poca vida, porque ya sabéis que en Bloodborne cuando golpeáis, si golpeamos justo después de recibir el golpe, muchas veces recuperaremos vida, entonces esto es muy muy importante, en este DLC vais a ver cómo voy a usar una build de recuperación de vida y voy al intercambio de golpes. Algunos diréis que esto es de noobs, pero realmente como este juego está pensado bastante como un hack and slash inteligente y muchas veces atacar como un loco es la mejor opción, atacar, esquivar, atacar, esquivar, no es tanto de pensar como el Dark Souls, sino es un juego de refluxes y lo digo en serio, esto os va a facilitar muchísimo el juego, ya que muchas veces nos atascamos, no sabemos qué hacer y lo que teníamos que hacer es atacar como un loco. Perfecto, pues nada, aquí más objetos, estos enemigos realmente son unos bromistas, son amigos de los niños, no quitan prácticamente nada y son muy fáciles y vemos que nos dan fragmentos gemelos de sangre que sirven para mejorar nuestras armas de más 3 a más 6 y justo en la siguiente zona ya empezarán a darnos fragmentos o bloques de sangre, mejor dicho, que podremos mejorar el arma a más 10 ya que os recomiendo que esta zona os la hagáis como mínimo con un arma a más 6 y más adelante mejoréis vuestro arma a más 10 porque lo vais a necesitar, no creáis que vais a hacer un dps exagerado sino que eso es el arma que os recomiendo, o sea un arma a más 10 para jugar el DLC. Correcto, muy bien, aquí os recuerda esto, pues hemos vuelto al edificio que era un atajo en la zona de Yharnam y que nos permitía acceder a la bestia clérigo, fijaros que es muy muy parecido y simplemente pues está a la pendiente del edificio, es un poco raruna y hay cierto desnivel. Por aquí nos podemos podremos continuar más adelante, vamos a recorrer este edificio ya que hay un cazador muy muy curioso y también hay una trampa mortífera que es muy interesante. Aquí vais a ver cómo me paso todo de forma exhaustiva pero si jugáis de forma razonable no vais a tener ningún problema. Atentos aquí que consigo el martillo explosivo y activo una trampa mortal que me mata de un golpe ya que había un cóctel molotov retardado que ha acabado con mi vida. Ya tenemos el martillo explosivo que es un arma que también la he mejorado, la única pega que tiene es que es muy lenta, quita más vida que el hacha del cazador y podemos auto encantarla, si pulsamos el botón de cambiar arma podremos auto encantarla y dar un porrazo que tendrá fuego, pero realmente el set de movimientos es muy limitado, su daño es bastante alto y bueno realmente el hacha del cazador es mejor arma que las que me he encontrado yo en el DLC. Aunque ya os digo que todas tienen su cosa, ya os voy a enseñar en el siguiente gameplay o guía, os voy a enseñar el cortador de pizzas que es una motosierra y que va a tener un funcionamiento totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Atentos aquí que nos aparece ese hombre totalmente transformado que tiene muchísima bestialidad con las garras de bestia que es un arma que podemos conseguir en el DLC. Estaba... creo que enseñé cómo conseguirlo en las mazmorras del Blackboard y comentaros como curiosidad que este estado de bestia al cual podemos acceder usando píldoras de bestia o este arma, pues es un estado en el cual nosotros nos volvemos más... en teoría usamos la sangre de Yharnam, pues para volvernos a este estado tan de hombre lobo y que va a pasar en este estado, pues que vamos a hacer más daño pero también vamos a recibir muchísimo más daño. Fijaros que a corta distancia este enemigo es muy duro, así que lo que hay que hacer es hacerle contraataques o esperar a que salte sobre nosotros y luego golpearlo. Pues nada, pues realmente va a ser un combate de llaves que tiene mucha vida, no es muy difícil, realmente hay que hacerlo de forma un poco mecánica y comentaros que eso, que este arma, las garras de la bestia, pues nos permite convertirnos en bestia y hacer este tipo de daño. Un arma para atacar súper rápido a los enemigos y también podemos usar este estado de bestia con otros armas si usamos las píldoras de bestias, pero al loro que como he dicho recibiremos más daño y por tanto no siempre nos va a convenir usar estas píldoras de bestia, salvo que querramos hacerle muchísimo daño a un enemigo en poco tiempo, a pesar de que él también nos haga daño aumentado. Bueno, ya vais a ver que contra este enemigo la táctica es un poco repetitiva, golpearle con el H extendida y el botón R2 cargado o hacerle parry, pues también es una cosa que valdría, pero como solo tengo una bala, pues tampoco me va a servir de mucho. Contra enemigos que sean tan rápidos como este, pues es muy útil usar el parry, usar el contraataque y luego golpes críticos, realmente os recomiendo muchísimo que contra los enemigos súper rápidos uséis el botón de contraataque ya que es lo más útil. Pues nada, me está haciendo pasarlo mal este enemigo, aunque me ha venido bien para explicaros el concepto de bestialidad en el juego, ya que es una cosa que yo no lo he usado para nada y he leído en la wikipedia al respecto, pero es una opción que tenemos y que es muy muy curiosa. Pues perfecto amigos, pues vamos a matar a este enemigo que era la primera vez que me enfrentaba a él, y os voy a enseñar que hay en esta zona, que ya os digo que nos recuerda al atajo en Yarna, y también hemos conseguido esta insignia de martillo flamígeno, que nos va a permitir conseguir ciertas armas, ir al sueño del cazador y comprar ciertas armas que antes no estaban disponibles. Así que para esto sirven las insignias. Y bueno, vamos a recorrer esta zona, vais a ver que no hay más cosas, el camino no es por aquí, y vamos a acabar el vídeo ya que llevamos 30 minutazos y ya en el siguiente vídeo acabaremos de recorrer esta zona y nos prepararemos para luchar contra el primer boss del DLC, que os aviso que va a ser espectacular y durísimo. Espero que hayáis disfrutado con esta guía y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego!